En este salón se va a poder vender coches nuevos como los que estamos viendo y yo creo que es una gran oportunidad para conseguir la renovación de nuestro parque móvil y al mismo tiempo conseguir buenos precios. Para Madrid es importante la industria del automóvil porque tenemos más de 5.000 empresas que trabajan en el sector del automóvil, aporta unos 78.000 empleos directos y hasta 300.000 indirectos y aproximadamente un 18% del PIB industrial de Madrid se centra en toda la industria del automóvil, por lo tanto es un sector de gran importancia para nosotros. En lo que llevamos de año el incremento de la venta de automóviles en nuestra región ha crecido un 10%, ha sido donde más ha crecido de toda España y en los últimos 8 meses se observa también un incremento sostenido de la venta de automóviles, por lo tanto también en este sector de la automoción la recuperación económica se está viendo de manera importante en Madrid, por lo tanto espero que este salón sea un éxito como las ediciones anteriores, que sirva también para seguir apoyando al sector de la automoción y que sirva también para que se consolide como uno de los sectores de crecimiento económico para los próximos años. ¡Gracias!